La historia de la pareja arrojada cerca del río Medellín. El 13 de enero de 2018, las autoridades encontraron algo inusitado en la quebrada Santa Helena, cerca de la plaza Minorista y del río Medellín. Se trataba de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes tendrían heridas con arma de fuego en la cabeza. Unos días después se logró su identificación. Las víctimas eran Carlos Andrés Cerna García, alias Morcilla o el Diablo, y su compañera permanente, Kelly Joana Zapata Vargas. Desde ese momento empezó la investigación que llevaría a resolver el caso. La Fiscalía estableció que el hombre y la mujer fueron llevados por la fuerza hasta un parqueadero del centro de Medellín, muy cerca al lugar de los hechos. Luego fueron baleados por presuntos integrantes de una organización criminal conocida como la Convivir del Centro, la banda de Don Omar. Los investigadores determinaron que alias El Diablo hacía parte de la mencionada estructura delincuencial. Algunos días después, el 7 de febrero del mismo año, fueron capturadas dos personas por los hechos. Se trataba de Enrique Magín Blanquice Torres y Peronel Hernández Giraldo. Estos dos hombres no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Vida. Durante el proceso se estableció que para el Día de los Hechos, Hernández Giraldo se encontraba en libertad condicional por un homicidio cometido en el año 2009. Blanquice Torres también había sido condenado por los punibles de hurto calificado y secuestro hechos cometidos en 1998. La Fiscalía logró que un juzgado de Medellín condenara a ambos hombres a 50 años de prisión por el doble misilio.